Mi nombre es Sandra, la situación más difícil que yo pasé en mi vida fue mi vida sentimental. Uno no se proyecta en la vida para sufrir, menos en la vida sentimental. Conocí a, en ese entonces era mi pareja, conocí, lo conocí, nos fuimos a vivir juntos, para proyectar una vida juntos, para crecer, para tener familia, para ser una familia. Solo que hubo infidelidades antes, de parte mía, de parte de él, ahí comenzó nuestro sufrimiento. Todo fue a raíz de eso, porque no había perdón, no había comunicación, eran constantes peleas, problemas espirituales los dos. Sufría de insomnio, pesadillas, dolores de cabezas constantes, deseo de quitarme la vida, todo a través de los problemas en la vida sentimental, ¿no? Él también, los dos sufríamos mucho. O sea, nosotros no nos podíamos, nos queríamos, nos amábamos, pero no podíamos convivir, porque eran peleas, peleas constantes. No llegamos al maltrato físico, pero sí a verbal. Sufrí, yo lo insultaba, él me decía que no me quería, que no me amaba, que nunca se iba a casar conmigo. Eso me dolía mucho a mí, porque ese es el deseo de toda mujer, ¿no? Tener un matrimonio feliz, casarse, tener los hijos. Yo tenía a mi hijo, sufría yo, sufría él, a pesar que era chiquito, sufría él, porque sentía el constante rechazo del padre hacia él. Entonces, estábamos en el fondo del pozo, ya no veíamos solución. Quedé otra vez embarazada de mi segundo hijo. Estábamos a punto de separarnos. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos sin esperanza. La última puerta que tocamos, fue la última puerta, porque fuimos a muchos lugares en nuestra vida, no cambiaba, no encontrábamos la solución. Fue la última puerta que dijimos, vamos a intentar, porque si es verdad lo que dice nuestra vida, ahí va a cambiar. Llegamos el primer día, creo que fueron a la semana, llegó el santuario. Entré, entré al santuario, hice un voto con Dios. Hicimos un voto con Dios los dos, por la familia. Dijimos, vamos a hacer por nosotros, por nuestra familia, porque nuestra vida tiene que cambiar. Si es verdad lo que están diciendo en el altar, nuestra vida va a cambiar. Nosotros llegamos en la miseria total, entonces no teníamos que decir qué vamos a dar a Dios, sino que lo poco que teníamos entonces que entraban en nuestras manos, hicimos un voto con Dios. Dios me dio fuerza, fui cambiando, ya no le peleaba, ya no le hacía escenas de celos. Dios lo esperaba con mate, lo esperaba bien. Él comenzó a ver la diferencia en mí. Entonces, a través de eso, de ver la diferencia, de haber hecho un voto con Dios, de perseverar, de luchar, él cambió. Y no fueron mucho tiempo, creo que tres meses, porque cuando nació mi bebé, cuando yo volví a casa, él era otra persona. A partir de ahí nuestra vida comenzó a cambiar. Todo cambió. Hoy somos felices, nos casamos, que él dijo que nunca se iba a casar conmigo, nos casamos en el altar de Dios, los dos servimos a Dios, luchamos, nuestra vida económica cambió, fuimos curados, fuimos liberados, toda la vida cambió, gracias a Dios. Hoy yo doy gracias a Dios por haber entrado al santuario, porque yo vi mi oportunidad ahí. Mi vida cambió. Hoy me siento una mujer realizada, porque yo era una mujer frustrada. Hoy me siento una mujer realizada, mi matrimonio feliz, mi esposo también, somos felices, podemos dialogar, podemos solucionar los inconvenientes que hoy pueden pasar en nuestra vida. Soy realmente feliz, muy feliz, gracias a Dios.